No se detiene la búsqueda de encontrar a los responsables que han puesto en jaque la seguridad y tranquilidad de los barranqueños. La Policía Nacional continúa implementando los operativos de registro y control, todo para contrarrestar el actuar delictivo. La Policía Nacional van a salir también a apoyar no solamente los cuadrantes, sino los diferentes operativos, los diferentes planes articulados. Vamos a sacar y a poner a disposición absolutamente todos los vehículos y las motos, haciendo presencia en la gran mayoría de los barrios. Quisiéramos hacer presencia en todos los barrios. Desafortunadamente no tenemos personal, pero lo vamos a hacer. Vamos a estar haciendo recorridos, vamos a estar haciendo revistas constantes y en lugares vamos a estar haciendo unos puestos de control móviles. Estos planes operativos están focalizados en las principales problemáticas de la ciudad, con el objetivo de generar una reducción del delito para romper las cadenas criminales que tanto afectan la convivencia ciudadana, interviniendo de igual forma las zonas de miedo y así consolidar la confianza social con contundencia, proactividad y capacidad de respuesta rápida ante cualquier hecho. Vamos a estar haciendo requisa de motos en ayuda y con el apoyo de la Secretaría de Tránsito para verificar su autenticidad, verificar su legalidad y verificar por supuesto que estén llevando todos los elementos ordenados y en ley. La Policía Nacional invita a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo y actividades sospechosas, a reportar información que contribuya a la captura de delincuentes y al esclarecimiento de delitos a través de la línea 123.